Hola a todos y todas, hoy les trae un nuevo cuento, este cuento se llama Las botellas y los hombres, del escritor Julio Ramón Ribeiro. Este cuento está dentro del libro con el mismo nombre Las botellas y los hombres del año 1964, que es una recopilación de varios cuentos, y este cuento en sí lo hizo en 1968 y lo escribió Merlín. Bueno, el narrador está en la primera persona, es un narrador omnisciente. Es una historia con un tema bastante interesante y bastante fuerte, que es la relación entre un padre y un hijo, en este caso el padre abandonó al hijo hace ocho años. Bueno, voy a contar la historia y voy a explicar. El personaje principal es Luciano y su papá. Los demás son amigos, gente del bar, que van por ahí, pero no son principales como ellos dos. Y a la mamá solo se le menciona. Bueno, ¿de qué trata? Luciano es un hombre que vino, salió de abajo, un barrio pobre, pero que ahora tiene un trabajo bueno, que le pagan bien, trabaja en un club. Y en ese momento él está jugando con otro sucio del club y el portero se le acerca y le dice al señor Luciano, alguien lo está buscando. Bueno, él se acerca a un balcón para ver qué no lo está buscando y ve un señor sucio, desgarbado, con barba malfeitada y se da cuenta que es su padre. Pero él no veía hace ocho años a su padre. Lo se pone nervioso, sale por otra puerta y se va a un bar. Empieza a tomar. Y acá el licor va a tener mucho que ver en este cuento, las botellas y los hombres. El licor, en este caso, porque está nervioso, necesita melatonarse y cuando ya ha tomado un poco, sale y le dice, hola, con mi papá hace tiempo que no te veo. Y el papá, en vez de ser bueno, que no hace tiempo, abrazarle, le dice, necesito dinero. Él dice, dame unas chauchas, que se refiere a moneditas. Y el chico le dice, Luciano le dice, oye, pero es una forma de saludarte. Se lo siento, hijo, pero es que necesito irme ahorita al aeropuerto de Callao porque voy a tener una entrevista de trabajo, voy a buscar trabajo ahí. Y el hijo le dice, pero ve un ratito, quiero conversar contigo, vamos al bar. Van al bar, comemos un poco. El del bar lo ve mal al papá porque eso no suena buena y el papá está todo mal vestido. Luego viene el amigo Luciano con el que estaba jugando a tenis y le dice, oye, ¿qué es jugar? Y el chico le dice, mira, te presento a mi papá. Y es tu papá, dice. Y le dice así porque, como dije, Luciano está bien vestido, en cambio el padre es todo desgarbado, mal vestido. Se ve sucio. Luego, bueno, el papá dice, ya me tengo que ir, te digo que tengo que ir a Callao. Y él dice, pero quiero hablar contigo. Y él le dice, bueno, voy a estar en Callao, tú visítame. Vamos y quedan en un parque. Y Luciano va a ir a ese lugar de Callao, pero va a ir bien vestido. ¿Por qué? Va a ir con cosas caras y todo. ¿Por qué? Porque quiere demostrarle al padre que a pesar de que lo abandonó hace ocho años, él ha salido adelante, pese a que no ha estado, ¿no? Entonces va con anillos, con todo bien vestido. Pero en el cuento el narrador te dice que no es tan así. No es que le haya ido también sin el padre, porque en realidad la madre tuvo muchas cosas que hacer. Incluso se infiere que estuvo en la prostitución, porque dice, mi madre tuvo que hacer cosas que no me enorgullece o que a ella le avergüenza. Entonces, pero a pesar de todo salió adelante. Pero se entiende que dice que él está en ese club porque le sabe los secretos de todos y porque le consigue los vicios a todos. Entonces por ello lo mantienen ahí, no porque sea brillante, un trabajador bueno. Bueno, entonces él va a ver a su padre, van a un bar ahora del Callao, toman, se emborrachan, juegan un juego que se llama Zapito. Luego el padre le dice, vámonos de acá a un bar de la Victoria, que están mis amigos. Y van a la Victoria y ahí es un lugar más peligroso, en ese bar que van, pero él los conoce todos. Y ahí ya han tomado muchísimo, ¿no? Entonces, por un momento me están tomando, toman pisco. Pero el hijo ve al padre y piensa, yo le quería reclamar tantas cosas, pero lo veo ahí. Y como se siente orgulloso porque ve que su padre habla mucho, es muy seguro de sí mismo. Y él dice, tiene algún aire de justificación, si yo le consigo una ropa, podría verse bien. Entonces, por un momento piensa perdonarlo y que sea su padre, ¿no? A partir de ahora y mejorar la relación. También el tema es ese, el perdón. Pero mientras pasa, siempre el grado de licor hace que uno hable de más. El papá empieza a decir ya cosas feas, como lo siento, dijo que no me haya ido, pero vivíamos en un barrio miserable, un barrio horrible, todo era feo. Estaba cansado de tu mamá, ese mismo olor de verla por los días. Además, no quiero ofenderte, pero tu mamá se acostaba con tos. Entonces, aquí el chico obviamente se va a sentir muy mal, ¿no? Porque está hablando de su mamá. Y el chico va y quiere pegarle y todo el mundo lo detiene. Le dicen, ya, si quieren pelearse vayan hacia afuera. Entonces, se van afuera los dos súper borrachos, en una esquina de Humboldt, dicen, ¿no? En la victoria. Y cuando el chico le quiere pegar, por un momento le da pena porque se ve el mismo reflejado y su papá. Pero el papá le pega el primero. Y cuando el papá le pega, le da un puntapié en el estómago, el papá cae. Y cuando el chico, Luciano, va a verlo, el papá está totalmente dormido. Porque está tan borracho que de golpe lo hizo que se dormiera, se cayó y se queda dormido. Entonces, Luciano lo que hace es, como el papá está tirado en la vereda, en la pista, perdón, lo lleva a la vereda, ¿no? Para que no lo atropellen. Luego, Luciano se saca un anillo de oro y se le da al padre como recuerdo para que lo venda. Y dice que lo ve por última vez. Sí, es por última vez porque ya no quiere saber nada de ese papá tan malo, ¿no? Bueno, y se entiende que se va a ir de ahí. Claro, se entiende que lo va a dejar a su padre ahí, con el anillo que le dio, y que nunca más lo va a ver. Entonces, al final, él quiso perdonarlo, pero ve que su padre no ha cambiado. Otra vez es una mala persona, que aparte de abandonarlo, solo vino a pedirle dinero porque sabe que a él le va bien. Y que sigue siendo el mismo tonto de siempre. Entonces, no quiere saber más de él. Y se entiende que se va a acabar la relación ahí, ¿no? Ya si uno lo piensa después, de repente el padre va a buscar. Pero como tuvo incluso una pelea física, ya quizás se rompió la relación por ahí, ¿no? Entonces, bueno. Un tema que hablé es el perdón, que al final nos ayudó a dar. Otro es el licor, ¿no? El licor es importante en este tema. Él primero toma el licor para poder malotonarse, hablar con su padre. Luego, el licor también hace que en una parte te pongas alegre. Y él, en ese momento alegre, ve a su padre como que juega bien, como que habla bien. Y en ese momento lo llega a querer. Y después, la otra fase del licor ya es cuando te pones tonto o sale lo peor de ti. Y es cuando el padre empieza a hablar mal de la madre de él, ¿no? Entonces, esos momentos hay. Entonces, eso es lo que hace Tlado. Por eso es tan importante la palabra licor, ¿no? O las botellas y los hombres. Entonces, ¿qué toman aquí? Pisco, ¿no? No es cerveza. El papá no le gusta la cerveza. Bueno, entonces los vicios, ¿no? El licor también habla mucho de la prostitución. Porque una parte que están todos ahí, dice, vamos a ese lugar donde están las mujeres, ¿no? Porque quieren contratar prostitutas. Y te dice ahí que siempre hay un momento en la velada que los hombres se sienten solos, ¿no? Por eso dice que quieren ir ahí. Y al final el chico se entiende que de repente va a ir. Cuando tiene su papá tirado, dice que se va a un bar de allá, ¿no? Entonces, bueno, habla del sistema de la prostitución. A su mamá también se le infiere que se ha dedicado a la prostitución para poder mantener a su hijo después de que su padre lo abandonara. Y otras cosas son los distritos, ¿no? Las clases sociales. Primero, el chico tiene un buen trabajo. Dice no porque sea brillante, sino porque conoce los secretos de todos y le consigue los vicios de todos. Entonces, está un buen distrito. Luego van a un distrito un poco más peligroso y luego está más peligroso, ¿no? También habla de clases sociales. El chico ya se ve bien, se luce bien y el papá no. El papá se ve descuidado. Luego se entiende que el padre se fue de la casa porque ya no soportaba estar ahí. Pero no es que él dice que era bien, pero se entiende que no porque cuando llega, llega sin dinero. Entonces, por lo que entiendo, tiene pequeños negocios en cada lugar que va. Incluso va a Buenos Aires, Chile. Luego fue a Arequipa. En Arequipa ya no tuvo dinero y se regresó a Lima para buscar a su hijo. Entonces, trata de vivir el día a día, ¿no? Es un hombre así que vive el día a día, que es vicioso, que le gusta el licor. Y que, bueno, en verdad es bastante irresponsable. También cuando el padre toma, también empieza a contar historias que no son, ¿no? Dice, yo trabajo en tal cosa, o mi hijo es ingeniero cuando su hijo no es ingeniero. Entonces, inventa un poco también historias. Bueno, hasta acá el cuento. Espero les haya gustado, si les gustó, de like, suscríbanse, dejen un comentario. Muchas gracias.